Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren, nosotros estamos aquí en este espacio mágico de TV Online, Red Tampico, un experimento realmente extraordinario para lograr la comunicación vía internet hacia ustedes y ustedes con nosotros. ¡Ah, qué barbaridad! ¡Qué maravilla este sistema de internet! Imagínense que en cualquier lugar del planeta podemos tener comunicación, algo inimaginable, ¿no, mi amigo José Ángel Hefti? Desde luego que sí, las nuevas tecnologías han hecho posible que lo lejano sea cercano y lo cercano sea lejano. Definitivamente para esto no hay límites y para llenar este espacio nosotros queremos compartir con ustedes temas que pueden resultar de algún interés. Rincón de Brujos es un encuentro con el origen de tantos conocimientos que nosotros creemos perdidos. El origen de la ciencia, de la historia, del arte, de la filosofía, el quehacer de aquellos hombres que hace cientos, miles de años, habitaron como nosotros con todo derecho este planeta y que nosotros pensamos quizá de manera arbitraria e injusta que esos hombres que vivieron, por ejemplo, antes de Cristo, no tenían ni siquiera un atisbo de la genialidad y la grandeza que tenemos nosotros viajeros en este siglo XXI. Pero ahora nos vamos a dedicar a un tema que es un tema de nuestro terruño, de nuestro lugar donde nos movemos y donde vivimos, en este rincón de Tamaulipas, México, que se llama Tampico. Fíjate que tenemos una joya, José Ángel, aquí, una joya a un lado de un río maravilloso. Desde luego que sí, en esa margen del río Pánuco, tenemos una joya que es la aduana marítima de Tampico. Ese edificio tan bello que engalana los patios, en otros tiempos fue un lugar magnificente, de gran riqueza, con el alijo, la carga y descarga de este puerto, que en su momento fue ícono no solamente en México, sino en el mundo. Definitivamente, fíjate que por ejemplo, por esos muelles han pasado tantas mercancías que sería una tarea realmente imposible poderlas recordar o rememorar, pero se han movido desde materias primas, maderas preciosas, metales, que te puedo decir, mercancías de última tecnología dentro de contenedores, cuando empezó esta manera, esta modalidad de mover las mercancías, han entrado y salido por los muelles que están en la margen norte del río Pánuco. Esta historia es realmente maravillosa y para empezar a contarla debemos remontarnos al siglo XIX. Siglo XIX que empieza en 1800 y que es un siglo que marca con su sello tan característico la historia de México y el mundo. Un siglo donde se mueven potencias, donde cambian gobiernos, concepciones políticas, donde tiene su virulencia y la parte más alta, la cúspide, el nuevo colonialismo de las potencias europeas. Un siglo donde la tecnología, la industria, los nuevos productos de países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, Holanda, la misma España, se mueven por todo el mundo, buscando estos países, abrir mercados, porque ya está en su producción que sus mercados internos son insuficientes. Entonces buscan un nuevo colonialismo para asentar ahí sus nuevos mercados. Abrir puertos, abrir vías de ferrocarril, abrir comunicaciones, inaugurar vastos edificios. Y todo esto nos toca a nosotros, los mexicanos, en esa parte, ahora va tomando forma, una nueva de ver, una nueva forma de ver este periodo que por años para nosotros fue una de las páginas más negras de nuestra historia, el porfiriato José Ángel. Sin lugar a dudas, un personaje célebre de la historia de México, don Porfirio Díaz, un hombre que se dio la tarea de fincar las bases primarias para el desarrollo nacional. Es una historia tan bella dentro del porfiriato como Tampico recibió grandes inversiones, grandes acciones para tener lo que en su momento generaría tanta riqueza como lo es contar con un puerto de altura. Definitivamente, de la mano de extranjeros, de la mano sobre todo de ingleses y franceses, Porfirio Díaz transforma el país, moderniza el país a tal grado que en pocos años alcanza una cantidad de kilómetros en vías ferroviarias, inaugura correos, telégrafos, el mismo base del teléfono, la industria petrolera, empieza de alguna manera a abrir la economía de México a pesar de las enormes asimetrías sociales que acompañan a este periodo. Y en este caso, Tampico, que desde el siglo XVII y XVIII se había mantenido más o menos en una cierta comodidad como puerto tropical, moviendo algo de mercancías propias de la región, como eran pieles de animales, carne, sal de las salinas de Altamira, la entrada de productos que venían de otros lugares, principalmente de España, tratando de hacer una competencia un tanto desigual con la otra gran joya del Golfo que es Veracruz. Pero con el porfiriato, con esa liga que tiene Porfirio Díaz con Tampico por la vía, vamos a decir, sentimental, porque Carmelita Romero Rubio de Díaz, oriunda de Tula, Tamaulipas, tiene un especial cariño por este puerto. Y ahí deciden ellos darle a este puerto la modernidad, la estatura y la grandeza, que por muchos años lo tuvo, y tú lo sabes bien, en uno de los primeros lugares de los puertos de México. Definitivamente es una gran historia que se finca en ese periodo del porfiriato. Esto para algunos no es un tema agradable, no por las cuestiones que hoy tratamos aquí, sino por cuestiones políticas, pero esas son aristas de otro tema, hay que resaltar, hay que decirlo, hay que hablarlo. Las grandes transformaciones que se vivieron en ese periodo de la historia de México, y en especial aquí en nuestra ciudad, que vivimos las primeras bases para el desarrollo económico que vendían en épocas posteriores, como el boom del petróleo, más adelante el boom comercial y el boom del puerto de Tampico. Y bueno, como herencia de ese porfiriato, tenemos un gran ícono, que es ese edificio tan bello de la aduana de Tampico, restaurado hace poco más de década y media, y que hoy forma parte del inventario de la ciudad. Definitivamente, fíjate que aquí, en el área de una de las plazas más interesantes, y me atrevería yo a decir, más bellas arquitectónicamente de la República, y que a veces los mismos tan pequeños no tenemos el ojo para distinguirla, la llamada ahora Plaza de la Libertad, que fue escenario de luchas tan tremendamente patrióticas, ahora que estamos en el mes de la patria, como la lucha de la avanzada, que el general Antonio López de Santana realiza para parar en seco el intento de reconquista, que viene encabezando el brigadier Isidro Barradas, distinguido canario, nacido en Santa Cruz de Tenerife, que ahí en la Plaza de la Libertad, que significan una batalla cruenta, encarnizada, donde algunos dicen que los españoles salen triunfadores, otros dicen que el ejército mexicano, mediante una estrategia bien planeada, logra distraerlos, detenerlos, y luego hace una retirada hacia la parte de la orilla de Veracruz, del río Pánuco. Pero, volviendo al tema, en esta Plaza de la Libertad, allá por 1850, se intenta, por ahí, levantar la instalación de lo que es una de las primeras instalaciones de la aduana de Tampico. Posteriormente, ya con la influencia de Porfirio Díaz, este ve la necesidad de tener una aduana a la altura del movimiento que le espera en Tampico, y decide, allá por 1898, hacer esta maravillosa joya, en un pedacito, en un islote, en una lengua de tierra, que había entre los dos ríos que llegan a Tampico, que son el Pánuco y el Tamesí. Y ahí planean, de manera distinguida, levantar la aduana. A un costado, ya había algunos tramos del famoso muelle este, que tanto, tanto le dio a Tampico. Así es, es una historia tan bonita, el conocer cómo fue el diseño de este bello edificio arquitectónico, que tiene contenidos de corte francés. Se dice, se comenta, que fue incluso escogido en un catálogo por el entonces presidente Porfirio Díaz, y que su construcción llegó en los barcos, pieza por pieza, una especie de construcción preensamblada, y que habló de que, pues era un edificio que en muy pocos lugares del planeta, en esos momentos de la historia del mundo, existía. Definitivamente, amigos, si un día tienen la oportunidad de entrar, estar frente al edificio de la aduana, de entrar ese patio por la famosa barda, que era perímetro para proteger el recinto fiscal, de estar ante ese frente maravilloso, donde cuando existió el bracito del río Tamesí, había un puente primero de madera, que dicen que mandó a ser el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y que después, por orden de don Porfirio, se hizo un puente metálico, que en sus inicios creo que se conoció como puente Romero Rubio, y al final, ya después de la revolución, como puente Francisco y Madero, el cual desapareció, porque ese pedacito del río Tamesí fue desecado para por ahí tender las vías del ferrocarril, que iban a conectar a Tampico con San Luis Potosí. Pues esta famosa aduana, así como lo platicas, fue mandada a traer de Inglaterra mediante catálogo, y todos los ladrillos que ustedes puedan ver aquí en la aduana, ladrillos rojos, macizos, que con el sol brillan de una manera extraordinaria, son traídos de Inglaterra para ir armando este maravilloso recinto de la aduana de Tampico. Hay otras maravillas, aparte del ladrillo, habría que estar a la altura. Sí, sin lugar a dudas, es un paseo mágico que te transporta como un viaje en el tiempo, llegar a esa época, sentir los orígenes, sentir los espíritus que palpan, que dieron toda su vida para poder desarrollar esto, y bueno, el estar ahí se respira estos orígenes de la mexicanidad. Bueno, pero ¿qué les parece si vamos a un corte? Y por favor, no se vayan, regresamos en un minuto aquí al Rincón de los Brujos, estamos nosotros en los estudios de TV Online, Red Tampico, un experimento que vale la pena conocer. En Tamaulipas, Ciudad Madero es líder del turismo regional. Madero afianzó su vocación turística apuntalando su infraestructura. Logramos inversiones por más de 215 millones de pesos. Nuevo centro de convenciones, sinergia entre gobierno y sindicato petrolero. Los maderenses somos gente de trabajo, emprendedora de buenos resultados. Primero tú, primero Madero. Esta es Romero Vega, primer informe de gobierno. En Altamira, fortalecemos la educación con acciones que garanticen el futuro de las nuevas generaciones. Cuando se quiere realmente, cuando se ama algo, podemos ser capaces de lograr muchas cosas. Les pido, por el miedo a ustedes, aprovechen este esfuerzo. Es un orgullo ser mexicano, es un gran honor ser tamaulipeco, pero es un privilegio ser altamirense. En los hechos, transformamos a Altamira en la fortaleza de Tamaulipas. El Festival Internacional Tamaulipas 2014 te invita a disfrutar del 25 de septiembre al 5 de octubre de la música, el teatro, la danza, la literatura y las artes plásticas. En esta edición, Uruguay y Yucatán son nuestros invitados de honor. Consulta cartelera en fit.gov.mx. La cultura nos une. Tamaulipas, estado fuerte para todos. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en el Rincón de los Brujos. Estábamos platicando acerca de una joya que tenemos aquí en el puerto de Tampico, una joya porfiriana, una joya que nos acompaña desde finales del siglo XIX y es nuestra aduana de Tampico. Un magnífico edificio que se dice fue pedido de manera personal por don Porfirio Díaz mediante catálogo. Él abrió y dijo, quiero que este edificio sea construido aquí en Tampico para que sea la aduana marítima. Muchos dicen que el estilo arquitectónico era conocido como industrial porque es un recinto realmente que cuando ustedes vengan y caminen por sus pasillos, caminen por sus interiores, se darán cuenta de que ahí se respira algo realmente extraordinario. En la parte que da hacia el río, ustedes pueden caminar por un pasillo que está adornado con una serie de arcos y columnas. Fíjate, José Ángel, que estas columnas son columnas de lo que se llama hierro colado y son fabricadas en Francia. Las columnas y los cerrajes que son como si fuera un verdadero encaje metálico que adornan ventanas, que adornan barandales, que adornan los pasamanos que están en la escalera interior, la escalera que está abajo de la primera planta para subir a la segunda, son hechos en Francia. Es una verdadera maravilla, una riqueza. Cuando entras tú a los interiores de la aduana, a sus pasillos desde donde dominas una vista del río magnífica, están los pisos, están hechos de mosaicos de granito, y cada mosaico, cada cuadrado está ligado con el otro, con un filo maravilloso de metal broncinio que casi parece oro. Era una riqueza, un derroche, realmente en donde no se escatimaba ninguna inversión para darle la dignidad y la belleza a un edificio como estos. Así es, un símbolo de la ciudad, hay que verlo así. La verdad, esta joya tan maravillosa, pues era una expresión de la prosperidad que este país iba a tener, el boom petrolero. Si nos ponemos en comparación con naciones africanas, podemos ver que no han tenido ese desarrollo, ni siquiera esos pilares de inicio de crecimiento, y por eso es bien importante este tema, este periodo de la historia de México, el porfiriato, muy importante las inversiones que se hicieron, y en este tema específico del edificio de la aduana de Tampico, como bien apuntalaba en su narración, don José Lorenzo Sobrevilla, pues nos lleva a imaginarnos, nos lleva a ver, palpar, a ver, pues esos temas que usted nos decía, los materiales de la construcción y todo, y como usted sabe, pues a lo largo de sus primeras 70 décadas de vida de este edificio, pues prácticamente fue nulo el mantenimiento, hubo ese boom en el puerto de Tampico, los alijadores de Tampico tenían la concesión de las maniobras de carga y descarga del comercio exterior. En la parte inferior de esta aduana se utilizó como bodega muchos años, este edificio, pues también sus oficinas interiores quedaron en el abandono, utilizadas por la aduana de México, pero hasta 1990, si mal no recuerdo, el entonces oficial mayor, el tampiqueño Antonio Sánchez de Gochicua, con un grupo de tampiqueños hacen la gestión para restaurar esta joya que tenemos de herencia, el porfiriato, y hoy por hoy, gracias a esa acción, en ese momento, pues se conserva este edificio y no cayó en el abandono, como en ese viaje que hemos hecho durante muchas ocasiones a la zona oriente de Tampico, donde hay cada edificio tan bonito, y que hoy vemos prácticamente que el tiempo está acabando con esa página gloriosa del Tampico, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Aunque hay planes, hay planes ya que van tomando visos de poderse concretar, planes para hacer la conversión del puerto de Tampico, para que aprovechemos y sea turístico. Ahorita en otro corte vamos a platicar los planes que hay para darle una nueva imagen, una nueva luz, una nueva dimensión al edificio de la aduana. Pero déjame y te platico que, por ejemplo, de niño, todavía a mí me tocó entrar al recinto fiscal porque no había mayores revisiones, ni reticencias, ni prohibiciones, y tú podías entrar caminando. Entrabas a la aduana, donde había cualquier cantidad, a veces, de vendedores ambulantes que ofrecían todo tipo de comidas, o bien paseabas por los muelles para ver los barcos mercantes de altura, para ver el río, para ver los movimientos que había de carga y descarga. Te hablo de por ahí cuando yo tenía 8 o 10 años, que debió haber sido como a finales de los años 50. Y entonces, entrar, a mí siempre me impresionó porque tú ves de frente la aduana y ves ese frente, ese frontispicio maravilloso. Ves las columnas en el pasillo frontal, arriba, columnas de hierro colado, como estábamos diciendo, rematadas con capiteles corintios, jónicos, y luego ves ese encaje maravilloso, que son los barandales de fierro forjado. Y al entrar a un enorme portón, que está, por cierto, todas las puertas y ventanas siguen conservándose en su madera original, que fue madera, fue mandada a ser expresamente en una de las mejores fábricas que había, me parece que en Luisiana, Estados Unidos, y de allá trajeron todo lo que fueron puertas y ventanas, existen las puertas originales. Cuando tú pasas esta puerta y entras a un rellano, ya lo estás viendo, porque tú lo has vivido también, este rellano maravilloso que está a la entrada, y ves esta escalera majestuosa, una escalera por donde subes a un rellano de primer nivel. Por cierto, los escalones de esta escalera me parece que es una piedra que fue traída de aquí de una región de la Huasteca. Es un elemento mexicano que tiene incluido esta joya de la aduana marítima. Cuando tú subes a este primer rellano, inmediatamente te topas con ese escudo que está, escudo de armas, del águila mexicana, que era el águila del porfiriato, y me parece que está hecho de mosaiquitos venecianos. Es un adorno maravilloso que está entrando, es un cuadro hecho de mosaicos, y ahí ya tomas a tu derecha o a la izquierda para repartirte en el tráfico de personas hacia un pasillo o hacia otro. Es una cuestión extraordinaria. A mí cada que subo, cada que tomo esos barandales, cada que siento esos metales, está uno tocando, conviviendo con la historia, la mera verdad. Y la parte interior, cuando tú pasas a esos salones donde antes eran las oficinas de despacho, te acuerdas donde ahí se movían todos los documentos, tiene un, podría ser una especie como de ojo de buey, le llamaban o traga luz, que cuela la luz poniente por la parte superior del frontispicio de la aduana y da hacia adentro. Es una verdaderamente sensación maravillosa. Ir a los patios traseros, tú varias veces los caminaste. ¿Qué experiencia te daban? Es una parte de este Tampico tan bello que tenemos, es una parte de nuestra historia. El estar ahí, pues nos hace vivir, como ya lo he comentado, ese espíritu, esa esencia de lo que se ha forjado como tan pequeño. Ese símbolo durante muchas generaciones se palpa esa historia, ese esfuerzo colectivo por levantar una ciudad hacia un estado de prosperidad. Y bueno, estas joyas, como lo es la aduana marítima, pues reflejan esa prosperidad, esas bases que se fincaron para que nuestra ciudad pudiera transitar en los primeros escalones del siglo XX, pero como una ciudad de altura que en su momento pudiera estar con esas ahora grandes urbes como Nueva York o como cualquier ciudad magnificente de principios del siglo XX. Definitivamente. Esta gran obra, como bien lo saben muchos, probablemente usted también, y si no lo sabe, pues se lo comentamos ahora, de la aduana marítima, fue acompañada de una obra, ahora le llamarían de infraestructura de primera o de infraestructura profunda, ¿no? Porque el porfiriato, por principio, inventó la entrada del pueblo de Tampi, inventó la realización de las escolleras para que a través de más de un kilómetro hubiese una protección a las embarcaciones contra los embates y las corrientes del mar y entonces se realizaron de las dos orillas del río donde sale al mar unas escolleras prodigiosas. Para hacer las escolleras, trazaron una vía del ferrocarril que iba más o menos de los patios de la aduana y subía por ciudad, ahora ciudad madero, hasta el lugar de la barra que más o menos eran unos 5 o 6 kilómetros. Y ahí en góndolas llevaban las enormes piedras con las que iban haciendo la escolleras. A la par fueron dragando el río para darle el calado suficiente y dejar que el tráfico marítimo pudiera darle paso a grandes barcos. Entonces, calaron el río, hicieron la escollera y ahí junto a la escollera hicieron otra joya maravillosa. Esa joya que sigue iluminando a la entrada de los barcos que vienen de alta mar hacia el puerto. Así es, desde luego que sí, el faro, el faro de la barra, pues eso te oí con lo de la ciudad que seguramente en otro espacio de Rincón de los Brujos estará concatenando con este pensamiento científico que hace que estas pláticas sean tan deliciosas y que sean agradables para poder conocer un poco más de nuestra historia y un poco más de los grandes pensamientos universales. Pero desde luego que esta aduana está convertida a ser nuevamente ese gran ícono como lo fue a principios del siglo XX. Hoy hay grandes proyectos, hay grandes temas en esta obra de infraestructura que está ahí basada como una herencia que tenemos y la presencia de don Porfirio Díaz viva. Ahí está, es la Plaza de la Libertad y su perímetro de edificaciones que le hacen a muchos decir es como el Nuevo Orleans de México. Yo digo que Nuevo Orleans le copió a la Plaza de Tampico porque está la unidad arquitectónica de esas casas afrancesadas con la vieja casa que ahora se llama Casa de la Troya y antes se llamaba Casa Verde donde se firmó la rendición de Barradas en 1829, el último intento de la corona española por reconquistar lo que fue su vieja colonia que ahora se llama México. En esta plaza, en uno de los costados de la plaza, el costado oriente, en un balcón, en un elegante balcón, en una esquina, está la única estatua que hay en México de don Porfirio Díaz. Así los tan pequeños tenemos una relación afectuosa y especial con este gran personaje de la historia. Pero ¿qué te parece si de esto estaremos hablando al regresar de un nuevo corte? Vamos a una pausa y regresamos. En Altamira, fortalecemos la educación con acciones que garantizan el futuro de las nuevas generaciones. Cuando se quiere realmente, cuando se ama a algo, podemos ser capaces de lograr muchas cosas. Les pido, por el miedo a ustedes, aprovechen este esfuerzo. Es un orgullo ser mexicano, es un gran honor ser altamolipeco, pero es un privilegio ser altamirense. En los hechos, transformamos a Altamira en la fortaleza de Tamaulipas. La educación, la cultura y el deporte, fundamentales para el progreso sostenido de Ciudad Madero. En esta administración, cerca de 9 mil estudiantes recibieron más de 36 millones de pesos en apoyos educativos, complementando los beneficios con eventos culturales de excelencia y actividades deportivas para todos. Entendemos la trascendencia de una sociedad sana. Unidos lo estamos logrando. Estras Romero Vega, primer informe de gobierno. El Festival Internacional Tamaulipas 2014 te invita a disfrutar del 25 de septiembre al 5 de octubre de la música, el teatro, la danza, la literatura y las artes plásticas. En esta edición, Uruguay y Yucatán son nuestros invitados de honor. Consulta cartelera en fit.gov.mx. La cultura nos une. Tamaulipas, estado fuerte para todos. Sí, amigos. Estamos aquí de regreso en el Rincón de los Brujos. Un espacio de charla, un espacio de comunicación, un espacio de intercambio de ideas con ustedes, donde podemos viajar por el tiempo, como en este caso recreando la fundación y la conservación de esta bella joya que tenemos los tampiqueños, que es nuestra aduana marítima. Estamos platicando, Pepe, todas las obras que se hicieron colaterales para apoyar el trabajo de la aduana. Había que inventar el puerto de Tampico. Había que darle esa altura, esa eficiencia. Había que conectarlo. Era una visión extraordinariamente integral de lo que significaba abrir un puerto de gran altura para exportar e importar todo tipo de mercancías. Así es. Sin lugar a dudas, esta visión del porfiriato fue pues las bases para una prosperidad en nuestra zona conurbada, en Tampico. Hay que recordar que pues en los albores del siglo XX, los primeros muelles pues eran de madera, no existía el pavimento, no existía esos once teamos que hoy tiene nuestro puerto de Tampico, pero la verdad sea cierta en base a la visión que se tuvo de crear esta aduana, de crear este puerto, se fincaron las bases, no sólo para ese desarrollo que en su momento fue tan importante y que representó ríos de dinero para la ciudad, el crecer este puerto al tener los once teamos, el muelle de metales más adelante, que formaba parte integral de este puerto y como eje central de este edificio tan bello de la aduana marítima. Se creó también una empresa que en su momento fue otro ícono gracias a esta visión del porfiriato de contar con un puerto, el gremio Unido de Alejadores, que logró tener pues una presencia nacional en el cooperativismo, en su renglón de actividades y que bueno, en cierto momento estos cooperativistas, estas partes del sector social, pues ellos tuvieron mucho contacto con este edificio de la aduana marítima, le comentaba en la parte inferior lo que viene a ser un sótano, pero el sótano está sobre la parte principal de lo que son los muelles, pues era una bodega, una bodega muy importante pues para meter mercancía que no podía estar en los patios ni en el aire libre y que posteriormente ya se dejó de utilizar como bodega. Pero esta aduana tan bella no solamente ahí quedó, ha sido parte de películas, el gremio Unido de Alejadores filmó pues una autobiografía de su movimiento social y la vida de un líder como Gerardo Gómez Castillo en el Muelle Rojo y sale como eje central ese edificio magnificente. Tengo entendido que otras películas también detentaron esta arquitectura para denostar, para poder decir que Tampico era un eje de desarrollo y también para meterle los matices negros de la historia de Tampico. Definitivamente es inolvidable aquella versión que se llamó Tampico donde actúa el gran actor ya fallecido Julio Alemán y fue una conmoción en la ciudad la filmación de esa película. Pero déjame y te cuento como le estábamos platicando en el segmento anterior que junto a la obra que empezaron en 1898 y creo que Don Porfirio personalmente inauguró, si la memoria no me falla, el 16 de octubre de 1902, un poquito más de cuatro años y que al pasito de unos cuantos años después inauguró la vía del ferrocarril de Tampico a San Luis Potosí para poder hacer la conexión de todo ese flujo de mercancías que estaban entrando y saliendo por Tampico, construyendo también una hermosa estación del ferrocarril de gratísimos recuerdos. Entonces se dragó el río para darle calado, se construyó la escollera, un faro maravilloso que sigue en pie, un vigía extraordinario y creador de muchísimos mitos en la parte de la barra pegada al mar, se creó el entronque de ferrocarril, se embelleció la ciudad y sobre todo se le dio la dimensión a Tampico de un puerto verdaderamente de altura. Era inminente el despegue de Tampico por donde vino la época de oro con aquella etapa de la prosperidad que se vivió con la llegada de compañías petroleras americanas, inglesas, holandesas que empezaron a extraer nuestro petróleo y a instalar refinerías como la Water Piers, como la Mexican Petroleum Company, de nombres inolvidables que son hitos en la historia como el entrañable amigo de Porfirio Díaz que fue el señor Whitman Pearson y después a este personaje mítico que es el señor Dogeni, que es el descubridor de pozos riquísimos petroleros aquí en la región de Ébano, San Luis Potosí. Se da toda esta historia del Tampico hermoso de la canción de don Samuel M. Lozano, pero antes fíjate que hay dos anécdotas maravillosas porque sabrán ustedes que la aduana está en una parte donde el río Pánuco hace una vuelta, hace un recodo y en este lado veracruzano del recodo hay un lugar que se llama Paso del Humo, es una parte ancha del río donde da vuelta para ir hacia el mar, está el lado veracruzano, ahora ahí se encuentra una ciudad bella y próspera que es el pueblo viejo de Tampico, en donde llegó y se asentó el general Santana para desde ahí defender a México de la invasión de Barradas. Bueno, en este lugar hay un paso que ahora se usa como paso de personas que van del lado veracruzano al Tampiqueño, muy conocido aquí que se llama Paso del Humo. Hay muchas personas en Tampico que desconocen la historia del Paso del Humo y por qué se llama Paso del Humo. Dice la historia que en este lugar un grupo de adelantados españoles antes de la llegada de Cortés vinieron a explorar por ahí por el 1519 enviados por el gobernador entonces de Jamaica que era un señor Garay. El adelantado que estaba al comando de estos tres navíos que vinieron a explorar el río se apellidaba Álvarez de Pineda y cuando llegaron a esta parte, Pepe, donde da vuelta el río, vieron del lado veracruzano que había columnas de humo que se levantaban y vieron lo que parecían chozas de un poblado. Entonces ellos pensaron de manera ingenua o confiada que les estaban dando la bienvenida y por ahí anclaron sus barcos y trataron de bajar en los lanchones que traían para ganar la orilla. Cuando se dieron cuenta estaban rodeados de cualquier cantidad de bárbaros guerreros que trataron obviamente de expulsar a los extraños. Pues las tales señales de humo eran una comunicación que ellos estaban haciendo para decirle a sus vecinos aquí hay extraños, vengan, únanse porque los vamos a combatir. Entonces sin pensarlo muchos se regresaron a los barcos y se fueron. Cuando llegaron e hicieron el parte primero en Veracruz y luego en Jamaica relacionaron ahí la historia que estaban en un lugar que era una bahía muy bella donde un río daba vuelta y que se llamaba desde entonces Paso del Lupo porque ahí habían visto las columnas de humo. Y así quedó hacia el 1520 más o menos el nombre de ese lugar. Es una historia maravillosa, ¿no te parece? No, excelente, bellas historias, bellas anécdotas, bellas partes de la historia de nuestro país, tanto en la etapa de la conquista como en la etapa ya del México independiente. Pero don José Lorenzo, ¿cuántas historias no encerrará esta bella edificio, bello construcción? Imagínese cuántas historias de amor haber relacionadas con este edificio. Definitivamente historias de amor, historias de esfuerzo, de éxito, de trabajo. Tristezas. Muchas vidas, tristezas que han quedado ahí en nuestra bella aduana. Y ahora tenemos un proyecto extraordinario. Hace poco estuvo por aquí una personalidad que trae un proyecto que ha impulsado nuestro alcalde Gustavo Torres Salinas para darle a la aduana una nueva vida dentro del proyecto de reconversión del puerto de Tampico. ¿Te acuerdas? Claro que sí, definitivamente, pues en esta parte de la historia moderna, una de las primeras luchas que las autoridades han dado es a recuperar el edificio. Y esta etapa pues se consumó de que ya esté parte del inventario de la ciudad porque pues este edificio pertenecía al gobierno federal, tenía algunos candados, algunas dificultades pues para poder desarrollar algún proyecto en específico. Como bien apunta nuestro amigo, conductor de este magnífico programa Rincón de Brujos, la actual administración que encabeza el presidente municipal, Gustavo Torres Salinas, se ha dado a la tarea de proyectar en este espacio pues un lugar que esté de la mano con el proyecto turístico que tiene la ciudad. Y es por ello que se invitó una personalidad especialista en los temas de crear museos, museos con toda la mano, con toda la visión, con todo el desarrollo. Y se piensa, se está visualizando un museo del mar, un museo relacionado con toda la actividad del puerto de Tampico. Y bueno, integrar esta aduana que hoy por hoy ya se puede visitar, está abierta anteriormente, era una dificultad, era un dolor de cabeza poder visitarla porque pues las aduanas, los puertos de México se adherieron a unos protocolos internacionales de seguridad después del 11 de septiembre y que se cayeron las torres gemelas. Entonces todas estas zonas estaban prácticamente celosamente guardadas y pues era imposible pasar sin un permiso, sin una recomendación, sin algún permiso especial. Solamente en las temporadas de vacaciones las autoridades portuarias pues eran más flexibles. Lo importante es que la actual administración municipal está pensando en revivir, en darle vida, no solamente a los recorridos con guías de turistas, un museo que está por ahí de la Victoria de Tampico, sino darle vida en crear este museo, que venga a integrarse a todo ese corredor turístico que es Centro Histórico Plaza de Libertad, un lugar rescatado hace varias décadas y que es el polo de atracción de nuestra ciudad y bueno, encaminarlo hacia dos paseos que forman parte ya del inventario de la ciudad como es la Laguna del Carpintero y como lo es el paseo del Canal de la Cortadura, lugares que tienen tanta historia, tantas anécdotas que decir. Qué bueno que la autoridad esté tomando cartas en el asunto, que la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado pues esté apuntalando estos proyectos para que viva nuevamente esta aduana, se palpite y vaya más allá de las fronteras de Tampico. Vengan a Tampico, visiten y vean la aduana de Tampico. Bueno, definitivamente, imagínate en pleno 2014, en pleno siglo XXI, hacer un viaje al siglo XIX caminando los pasillos de esta aduana, viendo sus magníficos trabajos de fundición, de las columnas de hierro colado, de los encajes que son los barandales de hierro forjado, pero a mí me atrae mucho el proyecto este del Museo del Mar, que lo ha venido a impulsar, a respaldar la señora Marianela Serviche, invitada por el alcalde Gustavo Torres Salinas. Creo que hay el proyecto primero de poner el museo, de agrandar el Museo de la Victoria de Tampico, que está ahí donde puedes ver cañones del siglo XIX, donde puedes ver espadines, banderas, cualquier cantidad de objetos, y es un viaje maravilloso. En una parte de la aduana está ahora este museo. Pues viene el Museo del Mar y lo quieren completar con restaurantes que darían la vista al río, con tiendas, quizá de venta de souvenirs o de cosas ad hoc para la visita a este edificio maravilloso. Ojalá se pueda realizar todo lo que queremos, lo deseamos, y sobre todo, pues apoyando este proyecto tan importante que ha presentado el señor gobernador del Estado, Egidio Torre, ahora con la agenda energética, donde va a disparar comunicaciones y puertos. Definitivamente, y bueno, esto es un motor que va a mover al turismo, que va a mover a la ciudad, a recuperar su rostro, su rostro de una ciudad próspera, una ciudad que transita y que camina hacia nuevos estadios de bienestar social, bienestar colectivo. También hace algunos años, hace alguna década, se habló de un consorcio nacional que preside el hombre más rico del mundo, de establecer un restaurante muy famoso, un restaurante que está en la Ciudad de México y que se caracteriza por comprar viejas casonas, lugares históricos. Desafortunadamente no se aterrizó esa visión. Qué bueno que hoy se retome la aduana marítima de Tampico en un proyecto de envergadura, en un proyecto que pueda, puede ser un escaparate para que la gente de la República Mexicana y de los países colindante como Estados Unidos o Centroamérica, pues puedan visitar nuestra ciudad y conocer un poco más de esa etapa tan, pues tan maravillosa como lo fue el porfiriato. En el plano del desarrollo nacional hay que apuntalarlo bien, es un periodo de la historia donde se fincaron bases económicas, hay otras cuestiones relacionadas con la política, relacionadas con cosas que van de otros tópicos, pero hoy nos toca apuntar el tema del desarrollo nacional. ¿Qué hubiera pasado si don Porfirio no hubiera durado tanto tiempo, si hubiera sido otros presidentes? ¿Habría llegado esa aduana marítima a nuestra ciudad? Mira, hay una lección que nos deja la historia, aquellos que estudiamos un poquito de la historia de la economía y de la historia de la ciencia política, es, vamos a decir, que el lado contradictorio pero amable de las dictaduras. Las dictaduras se han distinguido por dejar como legado grandes obras materiales de infraestructura. Dicen que en Italia se recuerdan mucho las obras todavía que dejó Mussolini, esa transformación que le dio a Roma. No quiero con esto justificar la presencia de un periodo de nuestra historia que ha sido tan poco estudiado y que en un momento dado es una página negra que va dejando de ser la página del Porfiriato. Pero la gran obra material que logra el General Díaz en este periodo, aquí está materializada. Aquí están las obras que deja y está la maravillosa aduana. Para que ustedes vengan un día a este puerto de Tampico, no dejen de visitarla. Este puerto de Tampico, por cierto, como otro dato histórico, que fue descubierto el primer hombre europeo que lo vio en la desembocadura del río, porque Tampico es toda la zona que está bajo la influencia de la desembocadura del Pánuco. Entonces el primer hombre europeo que lo ve y lo consigna es nada menos que Don Américo Vespucio. Fíjate nada más. Sí, la verdad que Tampico tiene su historia, tiene sus páginas de oro, tiene muchos antecedentes que bien vale la pena sacar del cajón de los olvidos y proyectarlos al mundo para que conozcan de viva voz, que conozcan de cerca, pues todo lo que es tan atractivo, conocer la historia, conocer nuestros antecedentes y desde luego todas estas características que han hecho posible que estemos dentro de muchos íconos de varias actividades como lo rescataba el boom petrolero, el boom comercial del puerto, en su momento Tampico, capital de las huastecas en el plano de servicios. Hoy por hoy tenemos una infraestructura educativa que a lo mejor no se ha valorado, no hay otras regiones del país que cuenten con una oferta tan amplia de educación. Entonces esto habla de que la ciudad pues se ha movido, está transitado en la historia con ciertas etapas que hoy vivimos una pequeña recesión por otras características, pero la aduana sigue palpitando y sigue haciendo un llamado a decir aquí estoy, yo puedo ser la llave que abre la puerta nuevamente a otro estadio de bienestar social como lo es apostarle a la industria sin chimeneas, el turismo. Definitivamente, imagínense nada más dos personajazos de la historia negra de México ponen su sello para hacer bello a Tampico. El general Antonio López de Santana, que da su anuencia para que la aduana, como ente administrativo, se deje de este lado en la margen norte del río Pánuco, en el Tampico que ahora conocemos, y luego don Porfirio Díaz que viene y le da pues toda esta magnificencia. Bueno, mis amigos, hemos tenido un enorme placer en estar con ustedes en este rincón de los brujos. Gracias a todos, esperamos que les haya gustado el tema y hayamos compartido una pequeña pasión, una pequeña pasión secreta por los rincones bellos de nuestra ciudad y pues desde este estudio de Red Tampico TV Online no tenemos más que decirles que nos veremos en una nueva ocasión aquí, en este momento, aunque sean días, tardes o noches en las que nos estemos saludando. Un mensaje de despedida, José Ángel. Claro que sí, un placer haber estado aquí como invitado, compartiendo micrófonos en este rincón tan maravilloso como lo es el de los brujos. Gracias, hasta la próxima.